Estoy sufriendo pero sonrío, no quiero que me miren llorar Desde hace tiempo no soy el mismo, pues cada día te extraño más Sin la presencia de tu cariño hace que aumente más mi sufrir Sin ti no hay nada en el camino, no soy feliz si no estás aquí Si no te quisiera tanto, no me pasara los días llorando Si no te quisiera tanto, no fueran grises los días sin ti Si no te quisiera tanto, no me llevara pensando en ti Si no te quisiera tanto, si no te quisiera tanto, ni me acordara de ti No cabe duda que con la ausencia crece la pena del corazón Y en la tristeza de la distancia, más te convences que es por amor Sin la presencia de tu cariño hace que aumente más mi sufrir Sin ti no hay nada en el camino, no soy feliz si no estás aquí Si no te quisiera tanto, no me pasara los días llorando Si no te quisiera tanto, no fueran grises los días sin ti Si no te quisiera tanto, si no te quisiera tanto, ni me acordara de ti Si no te quisiera tanto, ni me acordara de ti Sí no te quisiera tanto, ni me acordara de ti